Eres tú, quien puede hundirse en lo profundo de mis ojos y nadar en el océano de mi alma, porque si estás conmigo sus aguas son tranquilas, son mansas. Eres tú, quien puede caminar en mis pensamientos y viajar en mis dulces sueños. Puedes latir en mis adentros igual que mi corazón y volar en mis alientos. Eres tú, solo tú, quien puede vivir en mí, sentir mi sangre, tocar mis entrañas, acariciarme el alma, ser mis ideas, mis sentimientos, mis reflejos. Eres tú, quien tiene en movimiento la máquina que me mantiene vivo. Eres tú, tú puedes darme o quitarme la alegría. Esa eres tú, la que tiene la magia, la que tiene el poder de mantenerme vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!